Vamos a comenzar un nuevo juego, por acá tenemos una moneda, les vamos a dar tres oportunidades La van a tirar para arriba, la van a tirar así, miren, y si caen acá así, con el logotipo del canal, este es el logotipo del canal, Super Juego con Marely Ganan estreno, ganan y van allá ustedes a reventar un globo, pasan por allá, y de esos globos, ahí hay 70 globos, vienen 25 nada más con premios Ahí hay premios de dinero que se los vamos a dar de una sola vez aquí, lo que tenga el globo adentro, dinerito, para ir a dónde Carlita, cuéntame Al baile, aquí las muchachas me dijeron que querían bailar y que no sé qué, ¿quién me enseña un paso? ¿Quién me enseña un paso? Abuelita, abuelita, ¿cómo era el baile? ¿Cómo era el baile? A ver, ¿quién quiere bailar? Saca los pasos prohibidos, saca los pasos prohibidos A alguna chica que quiera bailar, le damos 5 dólares Vaya, vaya, vaya Por ahí vi una chica bien guapa, que anda en chorcito Vamos a ver, vamos a ver, 5 dólares ¿Quién quiere bailar, 5 dólares? Vaya José Ah, pero el día del baile hasta de cabeza van a bailar No quieren, le da pena Algún muchacho que baile con la modelo aquí Algún muchacho que vaya con ella Vamos a ver, baile con ella pues, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Está bien, estribe! ¡Hoy sí, ya tengo esperanza! ¿Otra pareja que quiera? Abuela, perreo Abuela, perreo Abuela, para abajo Para abajo Abuela, para abajo Abuelita, para abajo Abuela, para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ya se ganaron los 5 dolares que le permitimos venga que te va a dar el premio venga, venga usted también ya ve por una perreada para acá están los 5 dolares gracias 5 dolares gracias la idea es que si lo reguyan así cabal 30 2, 2, 3 vaya aquí va a pasar ellas va a pasar el globo vaya usted vea por todos lados vaya ahí cayó el papelito ahí está abajo veamos que premio tiene a ver que premio que dice una X no significa nada acuérdense que todo lo que hay no todos tienen premio 25 con premio vamos chicas 1, 2, 3 que te levanten más altito ese cayó, sí, ahí está X, A, X sigan participando sigan, sigan participando a la segunda la están dando a la segunda la buena si soy corazonado pero es que todo tiene el niño que te da la suerte el niño que te da la suerte el niño que te da la suerte el rojo apasionado 5, 4, 5, 5anticen 5 penas ¡Venga! ¡Que hoy haces el piso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Qué gracia! Que lo dieran a luego así para que les caiga bien ¡Algo! ¡Bravo! 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 ¡Busquenlo aquí! ¡Busquenlo aquí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Dale! 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 ¡No nos hizo trampa! ¡Yo no me fijé! ¡No nos hizo trampa! ¡Váyalo! 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 ¡A ver la suerte! ¡Vaya! ¡Aquí está! ¡Para un trescuentes es el dinero! ¡X dice! ¡X dice! ¡Como es para el trescuentes no les ayuda! ¡Ja! ¡Mala! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya está! ¡Ahí es lo que está! ¡Ay lo suyo! ¡Dale! ¡Tiene un momento ahí! ¡Ese es el dedo! ¡Que quedó en X! ¿X? ¡Sigue participando! ¡Dale! ¡Haga la filita otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos, solo le voy a amarrar a uno que se cayó. Aquí cayó, quítame. Este es el de usted, ahí es el de usted. Vaya, veamos el papelito. X, R, ¿Cuándo? A un padre, ¿está? Cayéndonos de los preves, quítame. Ya sé. Vamos a ver si ponemos este plato. ¿Eso ya queda? Quírelo. ¿Quieres que tirarlo? Sí, eso. Uno. Dos. Tres. Dale. Ya pasa, ya pasa. ¿Ah? Deja el filet para que pinche ahí. ¿Ah, ya lo dice a ella? Sí. Ah, vaya suerte. Y es lo que usted hasta lo haría en deseo. ¿Ah, no puede? Aquí, aquí. Ay, sí. ¿Qué dice? Ay, qué está. Siga participando. Siga participando. Haga la fileta. Vamos. Vamos. Gíralo, gíralo. Vamos, vamos. Usted puede, abuelito. Usted puede. Vamos, vamos. Vamos, abuelita. Siempre el giro, Carla. Ya estaba. Cuatro, diez. Siempre el giro, Carla. Cuatro, diez. Cuatro, diez. No se va a dar nada más, Tom. Gíralo, abuelita. Gíralo. Gíralo. No. No. Así vea. Gíralo. 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 Así tienen que hacer que ir. Así va. ¡Bien! ¡Bien! Vamos allá, abuelita. Pase a pinchar el... Ya le voy a apoyar con esto, que esto pica. Ajá. Vaya. Hola, esa es la abuelita que quería bajar cuatro. Allá, cae de proteja. ¿Qué? ¿Qué le salió? X. Ah, ella le salió aquí, mire. X. Sí, intentando. Ajá. Siga participando. ¡Dale! Suerte. ¡Dale! ¿Ese? ¡Dale! 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 ¿Pasa a hacerla ahí para que vea ahí? X. ¡Aaah, vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aaah, se va! Solo a eso, mi, no va a creer. ¡Dale! 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 Vamos, vamos, usted puede, gatita. Ahí cae en el suelo. En el suelo vamos. Pasa la mami de ella. La mami es novidente, pero le vamos a ayudar. Sí, así. Así que lo haga. Que lo haga ella de esa forma, porque es novidente. Llévenla con cuidadito para que no se vaya a caer. Allí, allí, en ese lado. Ella la va a pinchar. La que tú... La que vos pensé que tiene premio. ¡Cinco! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya me están humillando, ya me están humillando! ¡Bravo! ¡Gracias!